Canarias 2.0 Anaga, ejemplo de convivencia entre los humanos y la naturaleza. Nace la Plataforma de Biotecnología de Algas de Gran Canaria. Programa de Investigación Agustín de Betancourt. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Anaga, reserva de la biosfera. Hoy nos trasladamos al macizo de Anaga. Este territorio es uno de los más antiguos de Tenerife. Su relieve escarpado, sus valles y barrancos están formados por rocas que en algunos casos alcanzan los 9 millones de años de antigüedad. Si a esto le sumamos su gran biodiversidad, desde la Laurisilva hasta la vegetación de costa, su gran variedad de fauna y su reserva marina, lo convierten en un paisaje único que desde el 9 de junio de 2015 ha sido nombrado Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Es una de las zonas de Tenerife de mayor biodiversidad, es decir, no en vano, pues aquí, desde el punto de vista vegetal, podemos decir que alberga unas comunidades muy interesantes, tanto de comunidades de las zonas bajas, donde predominan los cardonales tabaivales, como la mejor representación de lo que conocemos como Monteverde o Laurisilva, con más de 20 especies de árboles diferentes que conviven en este territorio, y desde el punto de vista vegetal y desde el punto de vista animal, pues también tiene un gran interés, no tanto de la parte de vertebrados, porque no son muy importantes los vertebrados en los territorios insulares, pero sí de los invertebrados donde Anaga es un verdadero reservorio. En total, Anaga alberga 1.900 especies de invertebrados. Esta reserva de la biosfera, la primera que existe en Tenerife, ocupa una superficie de 49.000 hectáreas, de las cuales 33.000 pertenecen al medio marino. El título otorgado por la UNESCO premia también el equilibrio sostenible con el que los habitantes de Anaga conviven con el entorno singular en el que habitan. Un galardón que otorga la UNESCO, aquellos territorios que tienen unas condiciones y unas distintas distinción, que es que tengan una naturaleza todavía de gran valor y que en ella se desarrollen actividades humanas que hacen que todavía el hombre y la naturaleza convivan de una forma armoniosa. Y si van, pues de ejemplo, tanto al territorio canario como a otros territorios del mundo, pues como ejemplo de una coordinación y cooperación entre desarrollo y conservación. En los distintos pueblos y caseríos repartidos por el macizo de Anaga viven más de 10.000 personas. Para los vecinos de Taganana pertenecer a la reserva de la biosfera, al principio se miró con desconfianza porque no se entendía bien lo que significa ser reserva de la biosfera y creo que la gente va entendiendo que ser reserva de la biosfera es poner en valor un territorio como el territorio de Anaga y saberlo, digamos, difundir, aportar con eso unos conocimientos, una historia, unas formas de hacer y saberlo aprovechar, saber aprovechar el ser reserva de la biosfera que no es otra cosa que un título que se nos da a un territorio como es el territorio de Anaga. Las reservas de biosfera, tal y como las concibe la UNESCO, son unos territorios donde indudablemente hace que los países se tienen que implicar en la conservación de estos territorios, pero indudablemente manteniendo que la población que vive allí desarrolle sus actividades de una forma tradicional, donde puedan convivir de forma armoniosa, indudablemente no se pueden hacer grandes destrozos a la naturaleza, pero sí vivir de una manera como han vivido de manera tradicional aquí en Anaga, eso indudablemente no hay ninguna objeción para seguir haciendo esa actividad como la han venido desarrollando desde que viven en estos territorios y han sido posiblemente la gente de Anaga los que han sabido mantener estos territorios tal y como los conocemos hoy. Hoy Anaga es así, no solamente porque la naturaleza la haya hecho, sino también porque los habitantes de Anaga han ayudado a que esta naturaleza se mantenga y además han construido unos paisajes que son una maravilla para la humanidad. Yo creo que lo único que falta es un poco de hablar con la gente, concienciarla y explicarle los motivos, el porqué llega un momento que hay que respetar un espacio determinado dentro de Anaga y yo creo que en general la gente de la Reserva de la Biosfera lo está viendo como algo bueno, algo positivo. Los vecinos de Anaga defienden los usos tradicionales de su territorio, procurando mantener variedades de cultivos locales, ganado autóctono y en definitiva su idiosincrasia. Nosotros tendríamos que hacer atractiva Anaga, Taganana, cualquier otro sitio para los que aquí vivimos, no tanto para los de fuera, sino que nosotros veamos en nuestra zona, en nuestro territorio, un recurso que nos puede dar de comer. Si ya no es tan válido, pues a lo mejor cultivar como se cultivaba hace 40 años, que de hecho se sigue haciendo en menor medida, pero se sigue cultivando o teniendo cabras como se tenían en esa época. Nosotros defendemos la agricultura de montaña, la ganadería de montaña, pero de calidad. El turismo que viene, viene buscando una idiosincrasia, un paisaje, unas formas de vida que están desapareciendo. El paisaje, pues ahí está, pero esa forma de vida está desapareciendo y es lo que habría que hacer de alguna forma que eso se mantuviera, pero que fuera atractiva para la gente del pueblo y que sean sus gentes las que exploten un diamante en bruto que han heredado de sus antepasados desde hace generaciones y generaciones. Si nosotros perdemos esos usos y costumbres desde hace 2000 años, no tendremos ya nada que aportar ni nada que ofrecer a quien nos viene a visitar, porque el que nos viene a visitar quiere buscar algo distinto a lo que ve en su tierra. En los últimos años ha aumentado el número de personas que visitan Anaga, una cifra que seguro aumentará gracias a su promoción como reserva de la biosfera. Pero, ¿por qué tenemos que visitar este rincón de la isla de Tenerife? Por su paisaje, que lo tenemos aquí, pues por su gastronomía, por sus costumbres, por sus tradiciones, por la tranquilidad, por el mar, por venir porque quieren, porque quieran venir. El que no ha venido nunca y vea esto, pues yo lo invito a venir y seguro que vendrá pues otras veces. Tienes el monte a dos pasos, tienes el mar a dos pasos también y son dos mundos distintos en un mismo mundo. Se puede venir en primavera, en otoño, en verano, cualquier estación es buena, cualquier día es bueno, porque además tienes un paisaje cambiante que te ofrece cosas distintas en las diferentes estaciones. Gran Canaria impulsa la biotecnología de algas. Canarias reúne todas las condiciones idóneas para explotar la biotecnología de algas, un sector en auge y con gran proyección de futuro, que permitiría crear en las islas una industria estable e innovadora, que proporcionaría ingresos y puestos de trabajo. Gran Canaria ha puesto en marcha una plataforma para impulsar esta actividad en la isla. La plataforma para la excelencia de la biotecnología de algas es una iniciativa conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través del Banco Español de Algas, del Instituto Tecnológico de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Esta iniciativa persigue, por una parte, potenciar, reforzar las capacidades que tenemos ya en la isla de IMA-D, básicamente en estos ámbitos y que tienen el ITC y el Banco Español de Algas. Eso por una parte. Y por otra, lo que pretende es promocionar este tipo de actividades y no solo se quede, de alguna manera, en la parte de investigación y desarrollo, sino también promocionar los cultivos marinos y también, eventualmente, la producción de derivados de microalgas. En el Instituto Tecnológico de Canarias, creemos, estamos convencidos de que la biotecnología de algas es un nuevo sector industrial. Llevamos en el ITC, pues, más de 15 años generando conocimiento y tecnología en el marco de diferentes proyectos de IMA-D competitivos, en el ámbito nacional e internacional. Y de lo que se trata ahora es de todo ese conocimiento y todo ese conocimiento que se ha generado, pues, transferirlo al sector privado, transferirlo a las empresas. En ese sentido, pues, tenemos apuestas locales, de empresarios locales y también interés de muchas empresas de fuera, internacionales, en venir aquí. Porque no solo tenemos las condiciones ideales para cultivar estos microorganismos, ¿no? Las microalgas se cultivan sobre todo gracias a la radiación solar, que tenemos en Canarias unas condiciones inmejorables, sino que también tenemos unos equipos humanos muy formados y muy cualificados y, sobre todo, unas infraestructuras tecnológicas que facilitan al emprendedor o a la iniciativa empresarial, pues, el desarrollo o el inicio de esa actividad industrial. También participa en la plataforma el Banco Español de Algas, que tiene su sede en Gran Canaria. El objetivo del Banco Español de Algas es el aislamiento, la identificación y la preservación de microalgas y cianobacterias. En el banco, aparte de ser un banco y de tener un capital biológico, que es la preservación de la biodiversidad de la zona de la macaronesia, también valoramos o hacemos estudios biotecnológicos de la posibilidad de esas microalgas y cianobacterias que pueden ser explotadas industrialmente. Nosotros estamos seleccionando determinadas especies que pueden tener interés comercial. Aquí valoramos, pues, si crecen bien, si producen el compuesto de interés en cantidades suficientes que puedan ser explotables y, gracias a la colaboración del ITC, seleccionaremos determinadas especies que puedan ser cultivadas a una escala industrial. O sea, la idea es generar conocimiento, know-how y poder transmitirlo luego a empresas del sector. La biotecnología de algas es un sector muy dinámico y en constante crecimiento, que ha duplicado su mercado global en los últimos años. Tiene una proyección de futuro trascendental. Las algas son una fuente por explotar que ofrece cada vez más aplicaciones científicas y prácticas. Estamos hablando de una industria que nosotros denominamos la agricultura del futuro, una especie de agricultura tecnificada, que además tiene un valor enorme respecto a la agricultura tradicional, porque el mercado de los productos que se desarrollan aquí y que se producen aquí está orientado a la industria nutracéutica, o sea, lo que es la cosmética, la industria farmacéutica e incluso la industria nutricional. Tiene una posibilidad de desarrollo en el futuro muy importante, tanto en el sector de la bioquímica como de la alimentación, tanto animal como humana. Es decir, existen un montón de sectores relacionados con la biotecnología de las microalgas marinas que en el futuro van a ser muy relevantes. Todos conocemos y vemos en los supermercados alimentos que tienen, por ejemplo, omega-3 o betacarotenos, carotenoides, muchos de los cuales vienen de cultivos de algas. La plataforma en biotecnología de algas tiene como objetivo promover el desarrollo de esta actividad, impulsando su implantación industrial, empresarial y de cultivos. También crear una red de trabajo entre empresas, investigadores y asesores de todos los ámbitos de la biotecnología y convertir a Canarias en una referencia para la investigación y la experimentación en este ámbito. La creación de la plataforma de excelencia de biotecnología de algas ha sido una iniciativa promovida por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria para, utilizando el conocimiento científico de dos instituciones como el Banco Español de Algas y el ITC, se pueda promover el desarrollo de actividad económica en torno al desarrollo de la biotecnología de algas. Lo ideal de esta iniciativa de plataforma es que nos complementamos dos instituciones para cubrir toda la cadena de valor de una industria de biotecnología de algas. En el Banco Español de Algas se trata más la parte inicial de esa cadena de valor, la parte de bioprospección, la parte del screening, la parte relacionada con la caracterización de los microorganismos y en el ITC tenemos más la orientación industrial, la parte de cultivo experimental, cultivo industrial y todo lo que es el procesado de la biomasa que se genera. La plataforma de excelencia en biotecnología de algas tiene un presupuesto de partida de 11 millones y medio de euros y cuenta con una plantilla de 26 profesionales de alta cualificación. El impulso por parte del Cabildo hacia la economía azul es un impulso decidido y claro, desde que este equipo de gobierno tomó posesión hemos apostado por este nicho incipiente de desarrollo económico muy importante para la isla de Gran Canaria. Básicamente porque contamos con instituciones científicas y de investigación muy importantes y muy relevantes dentro de este sector, de la acuicultura, dentro del sector también de las microalgas y de las cianobacterias y también de la biotecnología. Por lo tanto, reunimos las condiciones necesarias también por nuestro clima. Contamos con institutos de investigación, con institutos de investigación científica muy relevantes, pero por otro lado también hemos detectado que tenemos carencias importantes en una parte de la cadena de valor y es la ausencia de empresas dentro de este sector de la biotecnología de las microalgas y por lo tanto estamos trabajando para intentar promocionar Gran Canaria en el exterior como un lugar ideal para el desarrollo de esta industria. No solamente estamos promocionando a Gran Canaria afuera, también estamos intentando detectar cuáles son las posibles dificultades para el desarrollo de este sector azul biomarino en la isla de Gran Canaria y lo que estamos intentando es desatascar todas esas dificultades que en estos momentos pues estamos estamos detectando y no podemos dejar pasar este tren. Queremos colocarnos en una situación si no de ventaja por lo menos sí estar bien colocados en la parrilla de salida porque consideramos que este va a ser un sector que en el futuro va a tener unas grandes posibilidades de desarrollo. Gran Canaria cuenta con el clima y la ubicación idóneos para sacar partido a este sector. También dispone de las ventajas fiscales del REF para atraer a inversores privados que quieran instalarse en la isla. La apuesta colectiva por la plataforma de experimentación que se va a hacer en Arinaga, que va a ser un suelo que va a ceder la altura portuaria y que va a ser un espacio de 75 milímetros cuadrados para el desarrollo experimental de cultivos y procesamiento de este tipo de actividades. Y por último, ligado a todo ello, también vamos a desarrollar una actividad de promoción económica que a su vez abarca varias líneas de trabajo. En primer lugar, se van a proponer muchas medidas regulatorias para propiciar el cultivo de este tipo de actividades que ahora mismo no está previsto en la ordenación territorial. Además de eso, se van a proponer medidas de simplificación administrativa y al mismo tiempo vamos a activar programas de promoción económica para atraer empresas foráneas a que se instalen en la isla en estos campos. Y por último, no podemos y no vamos a olvidar el apoyar emprendedores canarios o empresas canarias que quieran de alguna manera iniciar su actividad en este sector. Ya existe una empresa canaria dedicada a este sector, Algalimento, ubicada en las instalaciones del ITC en Gran Canaria. Algalimento es una iniciativa que parte de hace ya más de cinco años de los grupos Juliano Boni y Satocan. Está centrada en crear un nuevo sector económico en Canarias basado en la agricultura, el mar y la tecnología. Nuestra intención es desarrollar unas líneas de productos basadas en alimentación humana, especialmente con la espirulina, la alimentación para peces, acuicultura con la tetracermis y la extracción de betacarotenos con la donaliela. Nos aprovechamos de las bondades del clima canario, de la calidad de las aguas y del personal formado, en nuestro caso gracias al ITC que nos ha transferido el conocimiento de la empresa pública hacia el mundo privado y que hemos puesto en marcha. Ya tenemos una primera planta de 10.000 metros cuadrados y estamos en desarrollo de futuras plantas porque el mercado ya a nivel comercial se mueve entre 10 hectáreas y 50 hectáreas, casi medio millón de metros cuadrados. Nuestro mercado principal es internacional, estamos exportando actualmente hacia Europa y países tan distantes como India. También el mercado americano está resurgiendo y mirando hacia Europa en un intento de replicar plantas bastante grandes que existen en Hawái, hablamos de plantas ya de medio millón de metros cuadrados por ejemplo para espirulina y nuestra intención es crear desde Canarias una base de desarrollo que permita generar un valor tradicional a la agricultura, al mundo marino, a través del conocimiento del personal, de nuestras empresas y en este caso, por ejemplo, el sector público que se ha aplicado en el sector privado. Sin duda, la creación de la Plataforma de Excelencia en Biotecnología de Algas marcará un hito clave en el desarrollo de este sector en Canarias. Con su aportación y su infraestructura, trabajarán para impulsar esta industria y atraer nuevos inversores a las islas. FIWARE CAM Gran Canaria 16, 17 y 18 de junio en Infecar. Tendencias a nivel europeo en innovación, tecnología, emprendimiento y financiación. FIWARE CAM Gran Canaria 16, 17 y 18 de junio en Infecar. Normalmente nuestra clientela se deja aconsejar por nosotros porque ¿cómo podemos explicar cómo va a quedar el mueble terminado? El cliente sí que nos da una idea de lo que quiere y nosotros lo trasladamos a esto, a hacer nuestra idea. Normalmente el cliente que nos da la libertad de que nosotros le decoremos su casa, pues acertamos porque es muy precioso lo que hacemos y que es diferente y que no es visto. Cada vez que viene alguien a la fábrica se queda impactado de ver algo que no ha visto nunca. Hacemos un diseño único en el mundo, diseños que no tiene nadie. Entonces, claro, impacta. ¿Cómo le podemos explicar a un cliente cómo va a quedar? Es prácticamente imposible. ¿Cómo una sombra? ¿Cómo una imitación a polilla? ¿Cómo explicas un grado de brillo? Pues la mejor explicación es verlo en el mueble, verlo en el mueble. Y una vez que el cliente lo ve, pues normalmente queda impactado porque simplemente son diferentes. Yo siempre digo simplemente diferentes. Los moles están en la calle Candilas número 2, Siegfried Hostilo, donde pueden ir, ver lo que tenemos. Y si no tenemos lo que están buscando, pues lo fabricamos. Es dar la idea, el cliente da la idea y nosotros la realizamos con nuestro toque. Entonces, bueno, pues en la calle Candilas número 2, en La Laguna, está nuestra tienda de Siegfried Hostilo. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Rehabilitación motórica a partir de neuronas espejo. En 1996, un equipo de científicos de la Universidad de Parma, en Italia, descubrieron las neuronas espejo. Son un conjunto de neuronas que entran en funcionamiento cuando observamos a otra persona realizar una actividad determinada. Durante ese momento, el sujeto que realiza la actividad y el observador tienen activadas las mismas zonas del cerebro, como si fuera un reflejo. Por ejemplo, si sabemos tocar la guitarra y vemos por televisión un concierto de Paco de Lucía, al espectador se le activarán las mismas neuronas que se habrían activado si tuviera una guitarra en sus manos. La neuropsicóloga Rebeca Villarroel, coordina un proyecto de investigación de la Universidad de La Laguna, que busca aprovechar las aplicaciones terapéuticas de las neuronas espejo y que forma parte del programa Agustín de Betancourt. Es el desarrollo de un sistema de neurorehabilitación basado en la estimulación cortical utilizando el movimiento de miembros virtuales mediante el seguimiento ocular. ¿Qué consiste este proyecto? Simplemente nuestra intención es lograr fomentar mayor actividad neuronal y mayor plasticidad en el cerebro para producir una mejora en el funcionamiento motriz de personas que han sufrido ictus. Esta investigación se basa en la permisa de que al controlar un objeto virtual mediante movimientos oculares, se produce una actividad cerebral similar a la que se produce cuando el objeto se controla con la mano. Los fundamentos científicos de este comportamiento neuronal están bastante asentados, por lo que el proyecto serviría para afianzarlos y aplicarlos terapéuticamente. La novedad es que esta terapia se realizará a través de un videojuego, lo que le aporta un componente lúdico. Llevamos un año aproximadamente, estamos desarrollando el software, que son juegos que se controlan a través de los ojos. Hemos iniciado la experimentación con voluntarios sanos y en breve empezaremos la experimentación con pacientes. Son juegos muy sencillitos, son además basados en arcades tradicionales y la intención es que las personas con juegos familiares que resulten motivadores, entretenidos, en vez de controlarlos con las manos, los controlan a través de los ojos. Esto surge en una investigación que se ha desarrollado en el laboratorio de neuroquímica y neuroimagen de la Universidad de La Laguna, liderado por el investigador principal del grupo que es José Luis González Mora, también liderado por Cristian Modroño. Tienen 5 años, 6 años trabajando aproximadamente en esto, donde se ha visto que el movimiento de miembros virtuales con los ojos ayuda a que mejoren las conexiones neuronales a nivel de las zonas relacionadas con la motricidad. Y también han visto que esto se puede transferir también a la mejora motriz de las manos y de los brazos. Este proyecto, coordinado por la doctora Villarroel, tiene carácter multidisciplinar. Participan psicólogos, médicos, ingenieros e informáticos. El producto final será un software que pueda trabajar de manera integrada con un ordenador, un equipo de seguimiento ocular y gafas de realidad virtual. La investigación permitirá comprobar qué tipos de estímulos son los más apropiados para la rehabilitación y también permitirá adelantar el inicio de la terapia. Nuestra potencialidad, lo que nosotros ofreceríamos realmente a las personas con daño cerebral adquirido, es que esto se puede intervenir de forma muy temprana. Normalmente, cuando las personas sufren este tipo de accidentes cerebrovasculares, pues están muy limitadas, suelen estar limitadas a nivel motriz. Y, por supuesto, es súper importante lo que es la terapia física. Pero esto permitiría que cuando uno te pueda mover en estadios muy, muy, muy tempranos, podrías empezar a hacer movimientos con los ojos y permitiría o fomentarías que las conexiones neuronales pudieran volver a restablecerse y fomentar una mejora en la motricidad. Estamos trabajando con ictus isquémicos, pero este podría ser generalizable a otro tipo de daño cerebral adquirido, por traumatismo, por tumores... Se podría ampliar muchísimo más. Como todos los proyectos Agustín de Betancourt, esta investigación cuenta con el apoyo de una empresa interesada en desarrollar el producto. En este caso, se trata de Informédica, compañía tinerfeña de distribución, mantenimiento y servicios técnicos de equipamiento médico, que trabaja con los hospitales públicos más importantes de Canarias. Estamos trabajando en conjunto con Informédica, que es una empresa justamente de aquí, de Tenerife, es una empresa local que se encarga de proveer equipamientos médicos a los hospitales y los centros de salud de Canarias, pero que también tiene la potencialidad que tiene un equipo de IMAS de MAGI, trabajan también en investigación, tienen su propio departamento de investigación y también trabajan con el diseño de software, con la implementación de tecnología al servicio de las entidades públicas y privadas de salud. Este proyecto participa, además, en la iniciativa Spin Up, una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General, financiada por el Cabildo Insular de Tenerife, al amparo del Programa Tenerife Innova 2016-2021, del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, el MEDI y con fondos FEDECAN, que apoya la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del Programa Agustín de Betancourt de la Universidad de La Laguna. Agustín de Betancourt resulta muy interesante porque, digamos que tiene como varias patitas, tiene una patita que es la Universidad, no solamente desde el punto del grupo de investigación, que son por supuesto profesionales especializados en el área, y pues investigadores con muchísimo recorrido y prestigio dentro de distintas áreas de investigación, sino que también tiene el apoyo pues de la OTRI, de la oficina de transferencia, que es fundamental para todo el tema de establecer los convenios, de protección de los prototipos, de las invenciones que se realizan en la Universidad. Y a su vez pues tiene esta patita del Cabildo, que es la entidad pública que financia estos proyectos, con lo cual hay un apoyo institucional público también para estos proyectos, y por supuesto después lo más importante, que es lo que distingue este programa de otros, que es la transferencia. No se queda todo el conocimiento en la Universidad, sino que trata de transferirse a la sociedad, y en este caso pues con la empresa informérica, que es una empresa privada, trata de hacer ese vínculo de lo público con lo privado y que se pueda poner al servicio todo el conocimiento que generamos a disposición de las personas. Realización, grabación, edición, emisión en televisión y streaming. Producciones Ibora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades. Cuenta con profesionales. En esta ocasión pues tenemos una de las exposiciones que ahora mismo y en la actualidad pues es importantísima para poder pues mostrar esa realidad y poder también ver tras la exposición fotográfica su cultura y poner en valor ese patrimonio cultural. La exposición estará abierta hasta el 21 de julio y por supuesto este museo de forma gratuita abre sus puertas para que todos los habitantes, para que todos los tinerfeños y tinerfeñas puedan acercarse a visitar esta gran exposición fotográfica. A través de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, ponemos en marcha proyectos de cooperación al desarrollo y otros proyectos que conjuntamente hacemos para colaborar con el desarrollo de terceros países. Con ello también contribuimos a la inmigración. Hemos trasladado a través de esta fotografía parte de sus vivencias, de sus culturas, de las realidades de estas familias que han conservado tras muchísimos años sus conocimientos, sus culturas, sus vivencias. y que invitarles, invitarles a participar, a que vean la exposición, a que la visiten, porque a través de ella nos vamos a dar cuenta de las realidades de esta familia. Quiero animar a participar en las distintas actividades y en esta exposición. FIWARE CAM Gran Canaria, 16, 17 y 18 de junio en INFECAR. Tendencias a nivel europeo en innovación, tecnología, emprendimiento y financiación. Canarias 2.0 Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.